Hace días voy descalzo, nadie me habla Estoy buscando data, queriendo ser yo ¿Qué serán de tus días, de tu vida y tu alegría? Espero crezcamos los dos En el monte preguntan por vos Me baño en una regadera Tres camisas, tres remeras sobran Me alcanzan y ahí voy Vivo con alueña, guamora come a la mañana Siempre en la choza de amor En el monte preguntan por vos Y el barro se seca al sol La luna entra por la ventana El sol me pega de mañana Falta tu risa con el té A veces lloro, otra río Canto, bailo, luego escribo Extraño las charlas de sillón En el monte me hablan de vos Y el pasto se desmoja si no hay sol Tu abrazo tan cerca de mí No hay tiempo que haga olvidar lo que sentí No hay tiempo que haga olvidar lo que sentí No hay tiempo que haga olvidar lo que sentí No hay tiempo que haga olvidar lo que sentí No hay tiempo que haga olvidar lo que sentí No hay tiempo que haga olvidar lo que sentí No hay tiempo que haga olvidar lo que sentí No hay tiempo que sentí No hay tiempo que sentí